En una resolución emitida por los regidores del cabildo local, en sesiones anteriores acordaron dar marcha atrás a la jardinera que construyó el alcalde en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís, que provocó la reacción de los municipios alegando que es una violación de los derechos de los transeúntes. Ciertamente hay una resolución que ordena reestablecer los pasos peatonales en las jardineras que se construyeron en la avenida Libertad, en el tramo de la calle Castillo a la calle arriba. No se ha otemperado, en la sesión pasada se emitió otra resolución dándole un plazo de 8 días al señor alcalde para que fueran reestablecidos los pasos peatonales. Pero también hay que decir, en honor a la verdad, que nosotros obtuvimos una reunión con el señor alcalde la semana pasada y en esa reunión se está haciendo un diseño, el planteo que se estaba haciendo un diseño para reestablecer este paso peatonales. En efecto, lo que aspiramos es que en el transcurso de esta semana se pueda cumplir con esa disposición y que no haya razón de recurrir a otro mecanismo. ENTN, Robinson Polanco